...para Yago de nuevo, se frena la línea del personal, descarga para Demetrio que arrimó y ahora corrige, el doble para Brasil. Sí, y ahí rompieron lo que puede ser una zona 1-3-1 por momento. El base de Paulistano, Borges, pase extra, Leo Demetrio, un hombre que en Curitiba estuvo con el aro enorme, repite en Montevideo, el minuto lo pide Kogan. Y ahí está el alero de Flamengo, metiendo otro triple más. Va para adentro, Jonathan, con dificultades para Leo Demetrio, Yago, este no duda, tira adentro, triple para Brasil, y un criminal de 3 puntos, Leo Demetrio. Sí, que vuelve a poner una bola de afuera, y ahí en la rotación, un jugador que juega abierto, en realidad estamos hablando de un jugador de Flamengo de 2 metros 8, ¿no? Con esa posibilidad de tirar de 3 puntos con gran naturalidad. Bruno, a 8 metros, afuera. Para Rojas, Amaga Martín, se levanta de 3, apareció contacto arriba. Afuera Yago, también Cagüestan, Giorginho y Rafa Luz en Brasil, rebote corto, no estaba. Pase rápido para Panchi, paró disuelto, Luciano, erró. En un momento que es difícil de absorber, ¿no? 8 puntos Uruguay en el cuarto, 18-8 el parcial. Erró el primero, Leo Demetrio, va con el segundo. Anota, ahora sí, con suspenso. Brasil toma la máxima de 14 en la noche de Montevideo. Panchi, Luciano, bloqueo de Kirill, ahora recibe Wachman, le flotan, lanza Wachman al primer fierro. Batista, el pase entre, volviendo él. Pidieron el doble dribbling ahí en esa acción de Giorginho. Rafa Luz, dos minutos finales, arriba Uruguay ahora. Leo Demetrio, lo chequea Parodi, lo chequea bien Luciano. Demetrio, con poco ángulo la manda a guardar con suspenso. Fijate cómo quedó la defensa de Uruguay en ese aspecto. Termina un jugador de 2-8, tirando sobre Parodi. De él.